En el video anterior vimos los siguientes aspectos. Primero hicimos la preparación previa del modelo para poder realizar el render. Creamos las librerías de materiales, también la librería de bloques y hemos revisado la estructura de capas. Vimos también las propiedades del modelo y realizamos el ajuste de la estructura de capas por materiales diferentes. Se puede observar acá en el panel de capas. Nombramos y renombramos de acuerdo a nuestra necesidad. También creamos capas y subcapas. Agrupamos y desagrupamos objetos para poder realizar esta definición por capas. Realizamos también la ambientación del modelo, como ustedes pueden observar acá. Para ello realizamos la inserción de objetos. Hicimos modelado de algunos objetos o elementos que puedan ser útiles para la ambientación, como estos que se ven acá, que sería la señal ética. También distribuyendo por capas y subcapas, pisos, también superficies para aplicar materiales o texturas de personas. Hicimos la creación de vistas, acá en la ventana de vistas guardadas, que nos permitía elegir cómo lo queremos ver a nuestro modelo. Y para esto, definimos la cámara, la posición de la cámara, lo ajustamos, también el campo visual e inclinación de la cámara. Revisamos estas propiedades, también en el panel de propiedades de la vista, con la posición de las cámaras y del objetivo, y también su rotación. En este video, vamos a desarrollar el punto siguiente, que es el material y la textura. Vamos a realizar la asignación de materiales por capa, y utilizaremos las opciones básicas de los materiales, de las texturas, y también vamos a aplicar mapeado. Y finalmente, vamos a realizar algunos ajustes de estos materiales, ajustes de propiedades de materiales y mapeado. Vamos a empezar por la asignación de materiales por capa. Nosotros tenemos acá una columna que se llama material. Si observamos, hay unos redondeles, casi invisibles, por ejemplo, en superficie. Picamos acá, picamos acá, y se nos activa la ventana de material por capa. Y esto pertenece a la capa superficie. Vamos a seleccionar un material de la librería de materiales. Para esto, observen que pique acá más, vamos a más tipo, y estamos buscando la librería de materiales que nosotros elegimos y guardamos. Si observamos esta librería, tenemos las librerías de materiales nativos de rinoceros, que tienen estos íconos. De acá podemos elegir plástico brillo alto, y se activa los parámetros o las opciones básicas de color, acabado brillante, reflectividad. También el nombre del material. Pero nosotros queremos cambiar este color. Para esto, picamos acá, en esta banda, y se nos abre esta ventana, donde podemos ingresar o seleccionar, a través del deslizador, el color que nosotros queremos. En este caso, vamos a elegir un color gris, un poco oscuro, aceptar. Y ponemos aceptar acá. Si en la etiqueta de perspectiva, habilitamos la forma de visualización renderizado, observen que ya está visible este material. Las demás capas, que no tienen material, solamente color de capa, no se visualiza en este modo de renderizado. Observen acá, en este modelo, que creamos una superficie que hará de fondo, una superficie al cual vamos a aplicar una imagen de fondo. Y que está casi perpendicular a la visualización, al punto de vista. Seleccionamos la superficie, seleccionamos la superficie, vamos al material de su capa, y acá en la sección de textura, en color, picamos, y vamos a buscar la librería que teníamos guardada. Y seleccionamos la imagen interior, aceptar. Luego, tenemos también creado superficies, en la cual vamos a aplicar imágenes y mapas de opacidad de personas. Podríamos elegir esta capa, que es esta, la del frente, y vamos a aplicar acá en material por capa. Nuevamente, en la sección de textura, picamos en color, buscamos la librería, y seleccionamos la imagen. Y en la sección de transparencia, o en el canal de transparencia, seleccionamos el mapa de transparencia. En este caso, son dos superficies, que están en la misma capa, vamos a aplicar personas, pero de frente. En este caso, estoy buscando las personas, las imágenes de personas, mapas de opacidad, correspondiente a esta imagen. Luego, tenemos también imágenes en este elemento, señalética, que podemos ir agregando imágenes. Observemos que la 1, la 2, o no, la 3, la 2, y cuando hice la copia de estos elementos, fui alternando esta superficie, de modo que no queden tan similares unas de otras. Picamos acá, en la lista de materiales, y acá elegimos imágenes ya previamente preparadas. Podemos tener una imagen como esta, y en este caso, se inserta de manera inversa. Esto es porque depende de cómo uno haya creado esa superficie. Para esto, picamos nuevamente en material, en textura, para editar la textura. Y acá tenemos algunas características de mapeado, como rotación. Ponemos 180 grados de rotación, aceptar, y aceptar. Estas imágenes, cuando las seleccioné para la librería, son imágenes PNG, de modo que permita poner algún color o materiales en el fondo, pero en este caso no lo vamos a hacer. Vamos a la subcapa 2, también vamos a seleccionar una textura en esta sección. Hacemos el mismo recorrido. Y en este caso, seleccionemos, a ver, este. También se inserta de manera inversa. Ah no, pero esta imagen se deforma además. Entonces, vamos a cambiar la imagen, picando con el botón derecho, cambiar, y seleccionemos otra imagen. Que es esta. Y en este caso, vamos a hacer también, la rotación, a 90 grados, para que quede vertical. Aceptar. Aceptar. La librería de materiales también lo puedo editar desde el icono acá. Y acá vamos teniendo todos los materiales que vamos creando. Si nosotros queremos limpiar esta librería, porque hay muchos materiales que no están asignados, solamente están asignados estos que tienen unos triángulos blancos. Los demás materiales no están asignados. Desde la línea de comando ponemos depurar. Depurar. Y ponemos, sí, acá todo sí. Y nos dice que eliminó, o depuró, 14 materiales. Entonces, en esta superficie 3, y elegimos otra textura, que lo tenemos en la librería, y puede ser esta textura. Acá, abrir, y aceptar. Bien, también debemos girarlo, para eso editamos la textura. Repetición, rotación, y acá en rotación, 180 grados. Aceptar, y aceptar. Podemos cerrar esto, cuando lo necesitemos, lo activamos desde opciones, y se vuelve a visualizar el mismo panel. Bueno, podemos también ver un tipo de piso. Para esto vamos a seleccionar acá, desde lo que salió fue el color de la capa, vamos a elegir el material. Y acá vamos a elegir una textura, también, que tenemos para piso, que es mosaico. Y pongamos aceptar. Si ustedes observan, los mosaicos están fuera de escala. Para esto, vamos a editar la textura, picando acá. Y ahora vamos a trabajar con la repetición del mapeado. Podemos repetir 20 veces en el sentido X, y 20 veces en el sentido Y. Aceptar. Podríamos acercarnos, pongamos aceptar. Y observamos, en relación a elementos conocidos, como las personas, en este caso, que sería una escala conocida. Volvemos a la visualización. Y podemos también cambiar ese color de piso. Vamos a cambiar el color. Pongamos un color marrón. Aceptar. Y aceptar. Va tomando algo de color, pero no se ve mucho, porque la textura interfiere en el color. Entonces, podemos hacer que la textura sea un poco más transparente. Y entonces, vamos a ver mejor el color. Aunque en este modelo no se ve bien, pero si ustedes se acercan, bueno, esto porque ya lo hice antes, van a ver que el mapeado no se distribuye bien en esta forma de rectángulo, en este caso. En el caso de que les suceda, van a hacer lo siguiente. Vamos a propiedades. Mapeado de textura. Y aquí, seleccionamos el modo de realizar el mapeado. Podemos elegir aplicar mapeado plano, ya que es casi plano. Y desde el comando elegimos caja delimitadora, plano C y V. Esto hace que se vea esta parte de la cara, que seguramente les va a suceder a ustedes. Acá no sucede porque ya lo hice previamente. Bueno, volvamos a nuestra visualización. Nos está quedando el piso grande, que también hice acá, y que lo llamé piso exterior. Para el piso exterior, podemos elegir un material de rinoceros, granito, por ejemplo. Apliquemos primero y observen también el tamaño de la textura. Vemos que es demasiado grande. Entonces vamos a editar, picando acá en textura, color, y también nuevamente acá en repetir. Esto generalmente está desbloqueado. Si nosotros lo bloqueamos, me permite ingresar valores iguales en X y en Y. En este caso lo pusimos en 10. Aceptar. Una previsualización. Y acá podemos configurar el renderizado. Para eso vamos a propiedades de renderizado. O también picando acá con el botón derecho. Picamos acá, propiedades de renderizado. Y veamos ajustar la resolución. Si ponemos resolución de la vista, en este caso se va a renderizar en el tamaño de la vista perspectiva, que es la vista activa. También podemos ajustar los píxeles por pulgada. Por ahora les recomiendo que no lo toquen. Y un valor normal de antialias en 2X. Aceptar. Y veamos una previsualización. Y si queremos tener un render un poquito mejor, pero acá observen que demora un poco más. Bien. Vamos observando la textura, el tamaño de las texturas. Lo que se ve, porque luego con la iluminación debemos ajustar nuevamente. Y en este caso, la sombra, que es demasiado dura o demasiado negra. La textura.